La bienvenida a los periodistas venezolanos Alexis Ortiz y Orjualdo Muñoz. Bienvenidos, buenas noches. ¿De qué está hablando Hugo Chávez ahora? ¿De la implantación de este modelo cubano en Venezuela? No Tony, es bueno recordarle a los televidentes que estas leyes fueron aprobadas en la gestión parlamentaria pasada. Ahora, antes de diciembre del 31, le dejaron el café servido, como decía Arturo Celestino Álvarez, el premier, al presidente para que la batiera de Honrón. Lo que pasa es que las condiciones políticas y las condiciones de salud no se lo han permitido. Pero eso está allí, es bueno que la gente sepa que está allí, que en cualquier momento, yo no quiero ni pensar que Chávez pueda ganar las elecciones en el 2012, pero que en cualquier momento las puede poner en práctica porque son leyes, están aprobadas y legalmente, entre comillas, elaboradas para el ejecútese. Y además de eso, le llama paquete cubano, Alexis. Sí, es muy curioso porque fíjese tú, esas leyes tienen dos consecuencias inevitables. Una, a corto plazo, que es que la población se aterra porque se pone en evidencia que hay la intención manifiesta e inocultable de convertir a Venezuela en un país comunista, la cubana. Lo cual tiene un rechazo mayoritario a la población. La población venezolana, incluso los chavistas mismos, no quieren el modelo cubano. O sea que a corto plazo tiene ese inconveniente. Y a mediano y a largo plazo tiene el inconveniente de que el comunismo ha fracasado en todas partes, que el comunismo lo que produce es ruina política, ruina económica, ruina moral, de tal manera que lo que él se hace con ese modelo es un autogol. Bien, no es un autogol, pero solamente a Alexis, sino que además crea un estado de incertidumbre para que la gente esté como en un péndulo. No sabe que le pueden quitar la cabeza, pero no se la han quitado. Vamos a hablar, quiero que me expliquen ustedes a mí, porque se dice contraloría social. Esta ley orgánica, ¿qué significa? Para darle supuestamente poder al pueblo, ¿me entiendes? Es para que las comunidades se organicen, cosa que no es nada malo que se organicen. Pero lo que tú no le puedes dar a las comunidades es un poder absoluto de determinar qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, y el dinero que en vez de manejarlo la alcaldía o la gobernación, la manejen estos grupos que, como todos sabemos, son afectos al régimen de Chávez. Vamos a hacer una pequeña parada y vamos a ver lo que nos dijo el diputado Julio Montoya allá en Caracas, Venezuela, cuando nosotros estuvimos ahí. La injerencia cubana aquí en Venezuela, ¿puede ser definitoria en favor de Chávez? No, yo creo que los hermanos y amigos cubanos que han venido a Venezuela, muchos de ellos obligados por su propio régimen, aquí los médicos cubanos, quien cobra por ellos es el Estado cubano y después le dan a ellos una parada. ¿Cuánto cobra el Estado cubano? El 80% del sueldo que le paga la misión barrio adentro por cada médico, le da solamente un 20% al médico. 200 mil, pero eso no le llega a los cubanos. Yo dudo que le llegue hasta el Estado cubano, yo creo que le llega a los jerarcas del Estado cubano. Yo creo que ese amor, esa fascinación que tiene Chávez por Fidel lo ha llevado a cometer delitos de soberanía nacional, casi de traición a la patria. Yo no conozco ningún país del mundo que haya entregado la identificación de toda su población a un régimen, independientemente que sea Fidel o que sea quien sea, pero eso para mí es un acto de traición a la patria, lo que está haciendo el comandante Chávez. Además que independientemente de la solidaridad que podamos tener con un pueblo, creo que el hecho de entregar 90 mil barriles de petróleo diario a Cuba en las condiciones que lo estás entregando, nos favorece la relación comercial o la soberanía nacional. Yo creo que a mi manera de ver, Fidel es el gran chulo de Chávez. El gran chulo. El gran chulo. Yo no tengo duda que Fidel es un chulo. Se está chuleando a Hugo Chávez Fría y Chávez de p***o se está dejando chuleando. Yo creo que eso es una relación terrible, la que estamos viviéndonos los venezolanos. Por lo general no utilizo términos escatológicos, pero creo que eso es una operación extraña. Es tan extraño que cómo llega el presidente a decir que si no hubiese sido por Fidel, él no se da cuenta que tiene un cáncer. Yo no sabía que Fidel era médico de esa magnitud. Son declaraciones fuertes de un diputado y además, bueno, él protesta y dice vamos a darle más fidelismo a los venezolanos. ¿Quieren más Fidel ustedes? Bueno, como dijo Alexia, más del 75%, el 80% de los venezolanos, incluyendo los chavistas obviamente, rechazan ese modelo de gobierno, ese régimen. Lo que pasa es que poco a poco Chávez desconoció los resultados del 2007 cuando en el propio referéndum el pueblo venezolano le dijo que no quería la práctica de ese régimen, de ese estilo de gobierno, de ese sistema de gobierno. Pero bueno, ha venido utilizando los tentáculos que le da el poder, los que tenía en la asamblea. Y en estos días pasó un acto bochornoso. Un militante activo, dirigente activo del PSOV, Carlos de Carrá, fue nombrado procurador de la República y en el descaro más grande presenta una carta de renuncia al PSOV. Alexia, pero una cosa muy clara es decir, yo quiero a Fidel porque hay personas que lo pueden querer ahí en Venezuela y otra cosa es implantar esta ley donde el poder popular, que los cubanos conocemos exactamente lo que significa el poder popular, se vaya a instaurar ahora en Venezuela. El pueblo democrático venezolano, lo que incluye a una buena parte de los chavistas de base, están resistiendo la imposición de ese modelo. Ese modelo finalmente no se va a poder implantar en Venezuela porque dentro de un año Chávez va a salir derrotado electoralmente y Fidel y Chávez serán un recuerdo enojoso para el país. Yo no quiero poner una manzana podrida, como diríamos. ¿Y si ustedes pierden, si pierden las elecciones, más de Cuba? Bueno, todo el que va a un juego tiene el derecho a ganar o a perder. Todo hace indicar que va a ser muy difícil perder y se va a trabajar para no perder. Y se está trabajando para no perder. Aquí lo que hay que orientar y alertar cada vez que tengamos la oportunidad, porque además nos lo han dicho amigos televidentes, es que las Fuerzas Armadas tienen que respetar, tenemos que luchar para que las Fuerzas Armadas respeten el veredicto de esas elecciones. Alexis, ¿qué quiere decir Chávez cuando dice ley de planificación pública? ¿Eso es como los planes quinquenales que nosotros teníamos en Cuba? Todo eso son eufemismos para imponer un modelo estatista comunista. Entonces el pueblo venezolano ya está perfectamente claro que debe mantenerse unido, que debe votar masivamente, que es la manera de resolvernos. Y en el caso de aquí inscribirse. Exactamente, en el caso de aquí inscribirse. Hay una jornada. El 10 de septiembre hay una jornada especial de inscripción electoral, porque la gente... Tiene que votar. Tiene que votar. Y el instrumento para salir de esta pesadilla es votar. Perfecto. Vamos a escuchar lo que nos dice Julio Montoya desde Caracas, Venezuela. Por favor. Todo el mundo le extraña la relación casi de complejo de dipo entre Chávez y Fidel Castro. Cuando Chávez se divorcia, va para Cuba. Cuando Chávez se enferma, va para Cuba. Cuando Chávez necesita un consejo, va para Cuba. No sabemos si es una relación padre-hijo o es una relación sexual. Y yo creo que en la relación Chávez-Fidel pierde mucho el pueblo venezolano e incluso el pueblo cubano. Porque si esa riqueza llegara al pueblo cubano, pero para mí queda en las manos de la familia Castro. Y yo creo que hoy Chávez está más debilitado. Hoy Chávez está enfermo. Y es una condición humana que entendemos, que la respetamos y ojalá se mejore. Pero es que Venezuela también está enferma. Y necesitamos salvar de la enfermedad de Venezuela. ¿Canta Hugo Chávez o es actor? Chávez es un... para mí es un digno alumno de la cultura helénica. Aprendió muy bien el teatro. Bueno, yo espero que cuando Chávez pierda, no vaya para Cuba. Bueno, ayer, el día, el 11 de abril... Para allá iba. Para allá era por donde quería ir. Él siempre busca el refugio de Fidel. Fidel es como el padre que él quisiera tener. Y el hombre que lo ha conducido al fracaso. ¿Por qué Fidel le ha impuesto la implantación del modelo cubano que es, como te decía antes, un autogol? Que es lo que lo va a llevar al fracaso. Porque si él se pudiera, con los recursos de los cuales dispuso y el poder que tenía y la popularidad que tenía en un principio, él se hubiera puesto a resolver los problemas de los venezolanos, sí es verdad que se hubiera quedado con el poder para siempre. Pero precisamente, él va a salir del poder porque el fracaso suyo está en directa correspondencia con la implantación de ese modelo comunista que no sirve para nada. Inclusive se especula, Tony, de que esta tercera quimioterapia no fue a La Habana, porque también Castro está en un estado de salud al parecer no óptimo. Y por eso decide quedarse en el Hospital Militar de Caracas y no ir a Cuba. Porque un poco, es una figura como de protección. ¿Y si se va Fidel, no irá a ver a Raúl? No creo. La relación Raúl-Chávez no es la misma de Fidel Chávez. Inclusive su entorno. Hay quienes dicen, dentro del entorno del chavismo, que la relación de Raúl y de Chávez es casi obligada por la presencia de Fidel. No porque tengan muchas cosas afines, aun cuando tienen algo afín, que es el destrozar los países como en efecto lo están haciendo. Pero ideológicamente, y desde el punto de vista pragmático, son dos seres completamente distintos. Ahí el cordón es Fidel. Es que Raúl lo soporta porque Chávez sostiene económicamente el fracasado régimen cubano. Pero todos sabemos que Raúl no tolera a Chávez, que a Chávez le parece demasiado payaso, le parece demasiado irresponsable, pero él tiene que calarse a Chávez porque ese es el que pone los reales. Usted es el amante que está pagando la cuenta. Es el que paga la cuenta. No quiero poner una bola negra, pero si Chávez gana las elecciones, ¿Raúl lo apoyaría? No, sin duda. Claro. Creo que sí. Para Cuba es muy importante. ¿Negocios? Sí, negocios. Sin duda. Yo creo que de ese puesto negado, sin duda que Chávez seguirá siendo el sostén de ese proceso que ya estaba en decadencia, que después que se cae el muro, el bloque soviético, viene Venezuela a mantener porque prácticamente mantiene gran parte de la economía cubana. No queremos dispensar, pero habrá que prepararse para eso también. Mira, no hay manera de que Chávez gane las elecciones. Con la situación de espantosa inseguridad que hay en el país, de desabastecimiento, de corrupción, de deterioro de la infraestructura pública, las carreteras, el desempleo, la inflación de Venezuela, que es la más alta del mundo, con esa situación tan espantosa, no hay manera de que Chávez gane las elecciones. No existen posibilidades. Me quedo con ese positivismo. Claro, claro. Y sobre todo nuestros amigos televidentes que están con nosotros. Hay que inscribirse para ir a votar. Hay que votar. Esa es la solución. El 10 de septiembre en el consulado hay una jornada especial de inscripción para sacar a Chávez por la vía electoral, que es como hay que sacar. Gracias, señor Alexis Ortiz. Gracias, Osvaldo. Bienvenidos. Siempre son bienvenidos en este programa. Vamos a irnos con ese positivismo. Esa es la fuerza. Porque los cubanos y los venezolanos estamos muy cerca de un cambio. Vamos a una nueva pausa. Pero al regresar, nos visita el director de Moneda Dura, una de las agrupaciones más populares en Cuba. Los jóvenes lo siguen aquí, en nuestro estudio, en La Mega, que se pega. Vamos. ...lo que significa mala leche. También sabemos cómo se monta una guagua a las 12 del día con tremendo calor y repleta de gente. En el 1997, un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana formaron la agrupación Moneda Dura, que ésta rápidamente escaló en la preferencia de los jóvenes cubanos. En ese año, yo estaba en Cuba con letras mordaces que reflejan la realidad cubana. Moneda Dura se define como un grupo de pop rock. Le damos la bienvenida a Nacir y Lugo, que nos cruzamos varias veces allá en La Igren, cuando ambos luchábamos para hacer música. Fundador y director de Moneda Dura. Muchas gracias. Gracias. Es un verdadero placer tenerte aquí. Yo mismo digo. Tú manejaste dólares en Cuba por lo de la Moneda Dura, ¿no? No, eso era una alusión a ver si llegabas a Moneda Dura. A ver si venía. A ver si venía, ¿no? Mira, te veo sonreír y anoche yo esperaba una pregunta sobre eso mismo. ¿Por qué los cubanos, a pesar de la escasez, yo sé la respuesta, quiero que me la digas tú, a pesar de la escasez de lo que falta en Cuba, de los problemas que hay, ¿por qué los cubanos no se ríen tanto? Yo creo que, mira, eso es algo intrínseco de los cubanos. Puedes seguir riendo. Yo creo que la verdad es que la risa... ¿Nos ayuda a vivir? Nos ayuda a vivir. Es como un arma de lucha para las dificultades, ¿no? Para enfrentar las dificultades. Yo creo que eso es algo que los cubanos tenemos siempre muy presente. Es como la música que vive en nosotros a sí mismo la risa y las ganas de seguir adelante. Cuando escogiste el nombre del grupo y le pusiste moneda dura, era porque precisamente en aquella época no había dinero, no había, como decimos nosotros, astilla, billete, no había mucho business y la moneda dura no circulaba tanto. ¿Tú querías que entrara el billete? Mucha gente me dijo que se estaba loco, que eso no era el nombre propicio en ese momento y no circulaba la moneda y me pareció que se podía hacer, Y al final, bueno, ya llevamos casi 14 años. ¿La vida te dio la respuesta? Me dio la razón. Te dio la razón. ¿Has tenido alguna vez un problema por el nombre del grupo, por tu rebeldía, por las cosas que dices y cantas en Cuba? No, la verdad es que nunca he tenido un problema. O sea, por suerte mi música se escucha, la gente la acepta, la reconoce y yo digo lo que quiero y lo que pienso... ¿Eso es navegar con suerte en Cuba? No lo sé. Yo la verdad es que ni siquiera pienso en la suerte. O sea, yo no me detengo a pensar voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tendré más suerte, tendré menos. O sea, yo hago las canciones y las canciones salen adelante. Bueno, ahora vamos a la parte artística, a la verdad. ¿Cómo fue que empezaste a ganarte los jóvenes cubanos y que empezaran a escuchar tu música, a consumirla? Bueno, empezamos, como tú dijiste ya, en la universidad y tocando para los amigos y tocando gratis en muchos lugares y poquito a poco fuimos llenando lugares y salimos en el medio de lo que se llamó el boom de la salsa, ¿no? Sí, porque me acuerdo que en aquel momento había un boom de la salsa, pero ¿en qué lugar de la universidad? ¿En qué sala? ¿En la escalinata? No, 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 para nada. O sea, eran lugares muy pequeños, era en la casa estudiantil, así, en un teatrico pequeño de la facultad de lenguas extranjeras que fue donde yo estudié y, o sea, siempre fueron cosas muy pequeñas hasta que luego sí ya empezamos a tocar en teatros y empezamos a tener más seguidores. Recuerdo la expresión de un músico ya hecho, el cual voy a omitir el nombre por ética y por respeto, que dijo, este muchacho viene a tirar piedras en la música, pero la pedrada tuya dolió. Bueno, la verdad es que mucha gente dijo que nos íbamos a morir de hambre, ¿no?, haciendo pop rock en el medio del boom de la salsa y en Cuba que es un país tan sonero y tan salsero, pero la verdad es que encontramos un espacio de gente que necesitaba esa música, necesitaba el discurso que planteábamos nosotros y bueno, por eso tenemos los seguidores que tenemos. Como cubano, cuando vi por primera vez por YouTube el video tuyo de mala leche, me dio una esperanza, me dio un deseo, lo sentí de verdad porque había alguien que estaba cantando que de hecho, ese video estuvo prohibido en sus comienzos en Cuba. ¿Fue así o no? La verdad es que el video cayó en manos de algún burócrata que decidió en su emisora no pasar el tema, no el video precisamente, no fue el video lo que fue censurado. Un burócrata que después se creó un efecto dominó donde se dejó de poner. Lo que pasa es que el video al final sí se puso y bueno, ganó muchos premios allá en Cuba y todo eso. Ese burócrata, vamos a aclararlo, nos montaba guagua y además de eso todo ese efecto dominó es parte del tecnicismo de la nomenclatura cubana que no pasa el trabajo del pueblo. Bueno, yo te digo, o sea, al final es alguien que no conozco, es alguien que de pronto decidió proteger un espacio supongo, algo así. Lo que sí para mí es algo positivo y es un logro es que se haya vuelto, o sea, que se haya puesto el video y que el video haya tenido sobre todo la popularidad que tuvo, que la gente veía el video y se identificaba con la canción. Y lo escuchaban en los paries. Pero vamos a ver otra canción porque tú triunfaste ya del boom tuyo, Mala Leche, Mala Leche, déjame repetirlo, Mala Leche, Mala Leche, pero después vino Callejero. Vamos a verlo. Ella subió al avión en la mañana después de nueve horas aterrizó en La Habana se fue a hospedar en la casa de mi vecina la señora venía buscando golosinas y yo salía de mi casa ella bajaba en la escalera y me dijo llévame a baile fíjate 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 y quiero recalcarlo porque yo esperaba este tipo de preguntas y no lo vi no lo vi porque yo soy cubano y conozco esto y te lo reitero porque lo viví aquí tocas otro fenómeno que es muy importante y que nos ha marcado a todos nosotros los que vivimos en Cuba que es el jineterismo es la mujer que viene de afuera y la gente lucha ¿qué te pasó con ese tema? bueno la verdad es que la canción no es basado en una historia personal es basado en un sentimiento no tiene que ver contigo no, no, no la verdad es que sobre todo es con el con el sentimiento de de nacionalismo de orgullo de ser cubanos ¿no? y de de sentir que que no puede venir nadie a comprarte y a creer que puede comprarte los turistas se han hecho dueños de nuestro país y que caminan hubo un tiempo sobre todo hace unos años cuando salió Callejero que que llegaba gente con una idea ¿no? de que todas las cubanas eran jineteras y todos los cubanos eran chulos venían turistas con esa con esa perspectiva y la canción es una respuesta a esa a eso que sucedió en aquel momento bueno pero es que hay turistas al margen de la realidad de los cubanos que todos conocemos hay turistas que van a Cuba y se comportan de esa manera porque van buscando el amor barato fácil económico definitivamente tú estás totalmente en desacuerdo con eso no no la verdad es que o sea para mí cada cual hace con su cuerpo y con su vida lo que quiere es lo primero lo que pasa es que para mí y se lo va a tocar al que quiera así mismo lo que pasa es que para mí el sentimiento o sea lo que somos nosotros como cubanos no es algo negociable sí pero afecta definitivamente la dignidad de nosotros del pueblo cubano pero aquí tenemos otra que se llama me quedaré póngamela director vi como pasaban años por tus ojos y que pronto me di cuenta de que hablar es además porque al sudeste de tu luna hay algo que me sabe bien pero me causa dudas y para que entre al sudeste ¿de qué trata esta canción? esto es una canción de desamor de desamor es una canción de desamor y habla de un desencuentro amoroso o sea habla de una de una persona que llega y que finalmente no tiene las respuestas que uno espera que uno espera Naciri el intercambio cultural el polémico intercambio cultural que es en una sola dirección ¿qué opinas de eso? bueno la verdad es que no creo que sea en una sola dirección o sea han ido más norteamericanos a Cuba que cubanos han venido a los Estados Unidos ¿y los cubanos de Miami? los cubanos de Miami es una pena que no puedan ir y eso sería positivo que todo el mundo pudiera ¿tu concierto dónde va a ser? día 3 en The Place estás tocando con músicos que radican aquí en Miami hay algunos músicos que además fueron músicos de moneda dura en algún momento y estoy muy contento estamos intercambiando como en los viejos es una pena que se me vaya el tiempo muchísimas gracias Naciri por favor te traje este disco y espero que lo disfrutes lo voy a disfrutar porque además eres un muchacho que tiene muchísimas posibilidades regresamos enseguida a regresar una niña cubana paga el precio por las ideas de su padre y las autoridades de La Habana le niegan posibilidad de cumplir un sueño gracias simplemente por el historial opositor de su padre le damos la bienvenida sobre mis pasos a Jorge Luis y a Melisa pues buenas noches a ambos buenas noches y gracias a todos televidentes y televidentes que están escuchando este programa gracias a ti Tony por haberme invitado y a la vez darle a conocer también lo que está sucediendo en Venezuela que hay un dictador que surgió otro dictador en esa de Venezuela donde ese pueblo va a sufrir las consecuencias que nosotros hace 52 años la llevamos a cuesta Melisa ¿qué edad tienes? 15 años 15 años menor de edad llegas a este país a Tierra de Libertad con tu difunta madre Marlene en paz descanse y Dios la tenga la gloria la cual pierdes en este país sola porque todavía tu papá estaba en España no se había podido unir a ustedes aquí en Tierra de Libertad ¿te has sentido amaniatada por esta decisión del gobierno de no poder entrar al país que por derecho propio te pertenece porque eres cubana? mucho porque yo pensaba ir a Cuba para celebrar a mis 15 con mi abuelo y con mi familia pero cuando nos enteramos estábamos unas millas de llegar a Miami y llamaron a mi papá y nos dijeron la noticia que no podía entrar por como mi papá era preso no me dejaban entrar por eso Tanquero tú tú haces toda la reservación asistes a una agencia te gastas el poco dinero que tienes en un pasaje para que tu hija cumpla su sueño dorado de entrar a realizar sus 15 en Cuba con sus abuelos ¿cómo fue eso? bueno en realidad yo no puse ese dinero ese dinero lo puso el abuelo de Melisa porque él sabía perfectamente las condiciones que yo estaba aquí que había apenas había llegado y él estaba enfermo grave en un hospital y él me llama y me dice mira Jorge perdí a mi hija por lo menos no quiero perder a mi nieta y quiero ver a mi nieta ya que no pude ver a mi hija quiero ver a mi nieta y le dije no te preocupes que yo voy a hacer todo lo posible porque si por mí fuera mi hija no visita más ese país mientras que estén esos asesinos ahí pero yo voy a hacer una excepción voy a llevarle el pasaporte Melisa a Washington porque ya estaba vencido efectivamente el pasaporte vino con la prórroga y todo aprobado pero parece que ellos no se percatan que Melisa González González era mi hija al no tener el apellido tanquero ellos un mal trabajo de Washington el departamento ese la embajada tú lo estás viendo desde ese punto de vista pero nosotros podemos interpretar que si sabían que era tu hija y te hicieron gastar ese dinero bueno cuando cuando yo saco y todo el pasaje cuando yo voy a la agencia Vacúa que es la agencia que yo había en esa fecha para que Melisa viajara yo doy todos los datos como es lógico doy mi nombre doy todo efectivamente hasta ahí no había problema de ningún tipo cuando yo llamo a la agencia Vacúa de Tampa la agencia Vacúa me comunica que bueno que Melisa iba a volar iba a aterrizar en la terminal número 3 bueno yo perfectamente el otro día a las 8 Melisa tenía que estar aquí en el aeropuerto de Miami y salimos para acá cuando quiere decir que usted y Melisa vienen en camino porque ya la niña se va a Cuba a reunirse con sus abuelos a hacer sus 15 a despedirse de un familiar que probablemente y bueno ya faltándome 36 millas para llegar a Miami entonces la agencia va a Cuba de aquí de Miami me llama y me dice usted es Jorge Luis González Tanquero si usted es el padre la menor de Melisa González González bueno le tenemos que comunicar que nos acaba de informar el gobierno cubano que su hija no puede entrar más a Cuba yo le digo pero por qué razón si solamente mi hija en ese momento tenía 14 años por qué razón eso es otra muestra más al mundo de lo cobarde que es ese gobierno del temor hasta de una niña de 14 años solamente por el menos hecho de ser mi hija porque yo tomé la decisión de sacar a mi hija de Cuba ¿por qué? porque en Cuba me la torturaron me le tiraban piedra en la casa le cerraban las puertas porque cuando el registro me llevaron todos los televisores y todo y ella iba seis años y medio tenía cuando eso iba a ver los muñequitos y le cerraban las puertas y decían que no porque era hija de un mercenario como ellos decían Melisa ¿por qué? no tienes por qué pagar algo que no te toca me ven injusto porque yo no he hecho nada malo solo quería ver a mis abuelos fue un shock para mí es cierto que la señora que te habla por teléfono te dice ¿y usted quién es que le están impidiendo a su hija entrar? y entonces yo le digo bueno yo soy Jorge Luis González Tanquero yo fui condenado a 20 años en la prisión y solamente por pensar y escribir y por denunciar las cosas de ese régimen mi hija está pagando las consecuencias porque la están torturando también a mí no me torturan porque yo sé perfectamente cómo estuvo ese gobierno pero abusar y torturar a mi hija solamente cuando esa en ese entonces tenía 14 años eso me parece que no tiene perdón de Dios no soy nadie para juzgar para asustar Dios pero me parece que ya es hora de decirle a ese gobierno y a las personas aquí adentro del exilio que ya está bueno de estar hablando si no es el momento de hacer este hombre necesita ayuda señor director necesitamos poner el número de cuenta bancaria de Jorge Luis González Tanquero ahí está puesto en pantalla si usted que está viendo este programa puede ayudar a Jorge Luis González Tanquero con un aporte mínimo va a ser la diferencia en un hombre que ha entregado su vida totalmente a defender la causa de la libertad en Cuba pero tú estás pidiendo más que dinero que te den una oportunidad una oportunidad de trabajo que alguien te dé trabajo en el medio de la crisis en que estamos viviendo si, si yo lo único yo no pido dinero lo único que pido es un trabajo Melissa una última pregunta ¿qué es lo que más anhela en tu vida? ¿qué es lo que más quieres en tu vida después de todas estas cosas que te han pasado? volver a Cuba ver a mis abuelos y ser la misma de antes ¿qué significa ser la misma de antes? volver a sonreír Dios Dios es grande milagroso y te puedo decir que estas lágrimas que estás derramando aquí sobre mis pasos van a llegar al corazón de todos los hispanos que están viendo este programa vamos a volver a poner la cuenta bancaria de Jorge Luis González Tanquero un patriota que por defender los ideales y la libertad de Cuba está pasando mucho trabajo usted puede hacer la diferencia el teléfono por favor director póngalo en pantalla ponga el teléfono en pantalla para que usted lo marque marque el teléfono que está en pantalla y haga la diferencia salvemos a un patriota de la libertad de Cuba gracias Jorge Luis muchísimas gracias muchísimas gracias Melisa gracias a ustedes por este gran programa y gracias a ti que también estás dando que tú también tuviste que salir de nuestra Cuba por ese régimen y así mismo sigues luchando y sigues desmascarando todas las mentiras de José esa es nuestra esencia gracias Melisa Dios te bendiga